Un mensaje de cambio, un mensaje de liberación, un mensaje apostólico y profético, Ministerio Ríos de Liberación Hoy traje el AIPA, la primera generación y traje la última generación Voy a acostumbrar ahora a usar hoja, también para más, mejor, amén Bueno, oiga bien, el tema de hoy, yo, está en Génesis capítulo 22 Por cierto, Génesis 22 Y el título que le puse fue, la máxima adoración extrema Aleluya, bendito sea el Señor Padre Eterno Vengo ante tu presencia en esta hora Porque voy a ministrar a tu pueblo Tu palabra dice Que David hizo una oración y la dejó plasmada en uno de sus salmos Y dijo, pon guarda en mi boca Y eso te pido en esta mañana Que ponga guarda en mi boca Que por mi boca no salga palabras Que tengan que ver conmigo Porque le voy a hablar a tu pueblo Que la palabra que salgan de mi boca Sean para edificación del cuerpo de Cristo Padre, te pido Que tú sane al enfermo Que liberte al cautivo Que restaure al que necesita restauración Que haga un milagro en quien necesita un milagro La palabra misma Tiene esta diversidad Esta faceta De poder introducirse dentro de la gente Y comenzar a hacer milagro De una manera sobrenatural Señor Que tú traiga la pieza Que necesita esa persona En el día de hoy Para poder ajustar el rompecabezas Que tú traiga la pieza Que necesita cada persona que está aquí Que tú nos ayudes Porque dependemos de ti Dependemos de ti Y sabemos que si tú no edificas la casa En vano La edifican los edificadores Gracias eterno Dios Para la gloria de tu nombre Amén Génesis capítulo 22 Verso 1 dice Si lo tiene Si lo tiene me puede decir amén Dice que aconteció Después de estas cosas Que probó Dios A Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió Eme aquí Y dijo Toma ahora A tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a tierra de Moriá Y ofrécelo allí En holocausto Sobre uno de los montes Que yo Te diré Y Abraham Y Abraham se levantó Muy de mañana Y enalvardó Enalvardó Su asno Y tomó consigo Dos siervos suyos Y a Isaac Su hijo Y cortó leña Para el holocausto Y se levantó Y fue Al lugar Que Dios le dijo Al tercer día Alzó Abraham Sus ojos Y vio el lugar De lejos Entonces dijo Abraham A su siervo Esperad aquí Con el asno Y yo Y el muchacho Iremos Hasta allí Y adoraremos Y volveremos A vosotros Y tomó Abraham La leña Del holocausto Y la puso Sobre Isaac Su hijo Y el tomó En su mano El fuego Y el cuchillo Y fueron ambos Juntos Entonces habló Isaac Abraham Su padre Y dijo Padre mío Y el respondió Heme aquí Mi hijo Y el dijo Es aquí El fuego Y la leña Mas Donde está El cordero Para el holocausto Y respondió Abraham Dios Se proveerá Dios Se proveerá De cordero Para el holocausto Hijo mío E iban juntos Amén Aleluya En esta preciosa mañana Hoy En este día Quiero Conducir este tema Por una de las partes Más significativas Para mí Como líder Como hijo De Dios Y como Servidor De él Para conducirlo A la iglesia Creo que es uno De los temas Más importantes Porque fuera De título Fuera de ministerio Hay un ministerio Que va a ser Por la eternidad Y ese ministerio Se llama Adoración Seremos Adoradores Por la eternidad Las lenguas Cesarán Las predicaciones Cesarán Las profecías Cesarán Las enseñanzas Cesarán Las administraciones Evangelísticas Cesarán Pero La adoración Será 24 horas Al día Adoraremos Al Dios Todopoderoso Y la ilustración Que voy a traer Antes de entrar Al tema Es Las de una Compañía Aseguradora Que por causa De no darle Promoción No voy a decir El nombre Pero Esta Compañía Aseguradora Tiene Anuncio En la radio En la televisión Y Uno de sus Anuncios En la radio Porque lo oigo Diario Es De una Persona Que tienen Un accidente Y no Viene Ellos Tienen El accidente Ya El agente Asegurador Ya está Allí Y ellos Lo llaman El super Agente Y le dicen Pero como Es esto Y como Nosotros Podemos Hacer Contacto Con un Super Agente Como usted Y él Le responde No Yo soy Uno De más De 18 Mil Personas Que hacen Lo mismo Que yo Hago Que tiene Que ver Esto Con la Adoración Que todos Somos Adoradores Y que Todos Hacemos Un trabajo Y que El trabajo Que hacemos Es Para adorarlo A él Solamente No hay otra Cosa Y cuando Se habla De la Adoración Obviamente Si hablo De la Adoración Tengo Que Hablar De la Gloria De Dios Porque La Adoración Fue Establecida En El Cielo O diría Yo Realmente En Dios Pero Para Tener Una Referencia De Una Esfera De Modelo Decimos El Cielo Está Conmigo Fue Establecida Como Una Forma De Honrar Y Glorificar Al Único Y Soberano Jei Bye Jei Yahweh Jehová El Eterno El Poderoso El Que Todo Lo Puede El Que Es El Primero El Que Es El Último Fue Hecho Para Eso La Biblia Dice Que Toda Lengua Toda Lengua Todo Lo Que Respire Tiene Que Alabar Al Que Vive Por Los Siglos De Los Siglos Aleluya Esta Adoración Fue Establecida En El Cielo Y Fue Establecida En Las Alturas Y Bajo Ese Diseño Quiere El Padre Que Sea Establecida También Aquí En La Tierra Por Aquello Que Han Sido Escogido Por Él Amén Y tú Y yo Fuimos Diseñados Para Hacerlo Esto Comienza De esta Manera Dios Escoge Un Pueblo Repito Dios Escoge Un Pueblo Y Decide Habitar En Medio De ello Manifestándose En Medio Del Tabernáculo Que Mandó Él Mismo A Crear Según Las Especificaciones Y Y en Respuesta A Esto De Tiempo En Tiempo La Shekinah De Dios La Gloria De Dios El Peso El Cabo Descendía Amén Amén Y esta Gloria Descendía Sobre El Campamento Sobre El Tabernáculo Aleluya Y Específicamente Descendía Al Lugar Santísimo Usted Sabe Que El Tabernáculo Estaba Dividido En El Atrios El Lugar Santo Y El Lugar Santísimo En El Lugar Santísimo Allá Descendía Esta Gloria Oiga Bien Nadie Podía Contemplar Aquel Espectáculo Desde Adentro Sino Desde Fuera Alcanzando A ver Solo Una Parte Del Impresionante Torbechino De Luz Que Ocurría Allí A Sección De Alguna Regla Como Por Ejemplo Sucedía Una Vez Cada Año En La Fiesta De Yom Kippur O La Fiesta De Expiación Donde El Sumo Sacerdote Entraba Una Vez Al Año Y Este Hombre Podía Contemplar Desde Adentro Aquel Esplendor De Gloria Se Preocupe Que no Voy a Gritar Mucho Yo Necesito Que usted Me Oiga Esto Es Importante Es Importante Dios Dice En Su Palabra Que El Depositó En Nosotros En Este Vaso De Barro Un Tesoro Una Gloria Sabe Algo La Gente Tiende Se Lo Voy A Dar Como Ejemplo La Gente Tiende A Menospreciar Lo Que Dios Ha Puesto Dentro De Usted Sabe Cuál Es Lo Más Preciado Que Usted Sabe Que Lo Más Preciado Que Usted Tiene No Es Que Me Mire Bien Yo Eres Un Good Looking Así Me Dice Una Señora Hace Muchos Años A Dímelo My Man Ella Me Dice Que Yo Soy Su Hollywood Star Imagínense Yo no Voy A Gimnasio Lo Mejor Que Usted Tiene No Es Lo Problema Que Usted Tiene Dentro Ni La Situación Que Usted Está Pasando Ahora Dios Escribió Esta Palabra Para Ti Este Día Si Entre Sacar Lo Precioso De Lo Vil Será Como Mi Boca Sabe Lo Que Dios Está Buscando Dentro De Todos Los Problemas Que Tú Tienes Que Tú Reconozcas Que Hay Una Gloria Dentro De Ti Oiga Bien Sabe Cuál Es El Problema De La Gente El Problema De La Gente Es Uno Solo La Gente Comienza Y Es Un Problema Que Hasta Que Usted No Se Desligue De Eso Y Y Usted Toma Una Decisión Nadie Te Va A Poder Ayudar Amado Amado Hermano Y Amada Hermana Que Está Aquí Esta Tarde Sabe Por Qué Nosotros Arrastramos Con Un Asunto De Empezar Algo Y No Terminar Búsquelo Que Ese Es El Problema Así Mismo Es Cuando Vienen A Los Caminos Del Señor Son Muy Emotivos Un Dos Mese Pero Cuando No Ven Como Que Las Cosas Se Comienzan A Cerrar Porque Desde El Momento Que Le Dijiste No Al Mundo Cerrate La Puerta Del Mundo Ahora Dios Comienza A Abrirte Puerta Pero El Diablo Que Está Afuera Como Tú No Lo Estás Viendo Comienza A Cerrarte Puerta Comienza A Quitarte Cosas Y Tú Dices Esta Cosa Se Me Está Poniendo Más Difícil Antes A mí No Me Pasaba Esto Ahora Me Está Pasando Pero Sabes Que Esto No Es Para El Que Lo Comienza Esto Es Para El Que Lo Termina Tú No Te Puedes Desanimar Porque Esté Pasando Porque Cuando Tú Miras Para Atrás Tú Encontrar Miles De Gente Que Están Pasando Por El Mismo Problema Y Peor Que El Que Tú Tienes Si Hubiésemos Llevado De Los Problemas Yo No Estuviera Aquí Hoy Porque Problemas Siempre Hay Noticias Siempre Hay Situaciones Siempre Hay Las Cosas No Salen Como Tú La Quieres Tú Hora De Una Manera Y Ve Otra Manera Pero Yo Vengo A Decirte A Ti De Parte De Dios Que No Importa Lo Que Tú Estés Viendo Ahora La Última Palabra La Última Decisión La Última Puerta La Va Abrir Dios Para Tu Vida No Sé Ni Entiendo Qué Misterio Hay Que Aunque Se Te Esté Rompiendo El Corazón En Medio De Esa Circunstancia Tú Levanta Una Adoración A Dios Tú Alaba Dios Las Cosas Comienzan A Dar Otro Giro Óyeme Bien Cuando esta Gloria Bajaba Al Tabernáculo Al Lugar Santísimo A nadie Le era Permitido Ver Esto Solo El Sumo Sacerdote Entraba Una Sola V Al Año Y Podía Contemplar Aquella Gloria La Podía Ver Solo Los Que Estaban Alrededor Del Lugar Santísimo Podían Ver Y Disfrutar Desde Fuera Está Conmigo Porque Allí No Le Era Permitido A nadie Entrar A ese Lugar Por Tanto El Pueblo Tampoco Podía Disfrutar Plenamente De Esa Experiencia Primero Por No Tener Acceso Y Segundo Porque Había Una Expectación De Muerte Por El Pecado Y La Culpa Y La Falta De Santidad Aleluya Si yo sigo Mirando En la Palabra Luego Encuentro Que David Esta Arca Llegó Un Momento Donde Donde Los Filisteos Se Dieron Cuenta Y Dijeron No Podemos Con Ese Pueblo Porque Ellos Tienen El Arca Si yo Esto Te lo Trajera Hoy Si te lo Trajera Hoy Figurativamente El Día El Diablo Sus Demonios Los Enemigos Estarían Diciendo No Podemos Con Esta Gente Porque Tienen El Arca En Su Casa Escúchame Ya no Es Esa Caja Ahora Es Dios Mismo La Presencia De Dios Dentro De Tu Casa Dile Dile Al Que Está Al Lado No Tengo Dinero Pero Tengo La Caja Déjame Ver No Tengo Dinero Pero Tengo La Presencia De Dios En Casa Oiga Los Filisteos Se Dan Cuenta De Esto Y Llegaron Y Le Almaron Una Trampa A Israel Y Le Quitaron La Caja Ellos Creían Que Se Quitaban Esa Caja Israel Estaba Perdido Pero A ella Le Faltó Otra Cosa Era Que Dios Había Escogido A Esa Nación Óyeme Bien Te Podrán Sacar De La Casa Te Podrán Dar De Pose Te Podrán Decir Que Estás Enfermo Te Podrán Decir Cuántas Cosas Ellos Quieran Decir Pero No Te Podrán Quitar La Presencia Oh Dios Mío Dije Que Estar Tranquilo Un Mensaje De Cambio Un Mensaje De Liberación Un Mensaje Apostólico Y Profético Ministerio Ríos De Liberación Dijo 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 Dijo